Queridos jóvenes, les damos la más cordial bienvenida al Congreso de la República para celebrar el Día Internacional de la Juventud. Día que fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 justamente para hacer que los gobiernos de todo el mundo empiecen a incorporar a los jóvenes como actores importantes de desarrollo de sus países. Recordemos que a nivel mundial somos mil millones de jóvenes. En el Perú somos 30% de la población. Es por ello que el Perú también viene trabajando en generar políticas públicas, leyes, promociones para que los jóvenes sean incorporados y sean actores fundamentales del desarrollo y crecimiento del Perú. Y en este Día Internacional de la Juventud lo que hemos querido hacer es una breve reflexión en este día y asimismo un homenaje y un reconocimiento a nuestros jóvenes más destacados. Algunos muy visibles como son las chicas del volei y otros jóvenes que de repente no lo son tanto pero que también tienen un destacado reconocimiento por su esfuerzo, por su destacada participación. Por ejemplo, hoy día nos acompaña Jesús Livia, que ustedes recordarán es soldado, estuvo acompañándonos el 28 de julio como uno de los héroes de Junín, que está bastante recuperado. También están los jóvenes matemáticos que han ganado las Olimpiadas ahora en Alemania, las Olimpiadas de Matemáticas y han ganado medallas de plata y de bronce. Y también nos acompaña la Orquesta Juvenil Infantil de la Sinfónica del Perú, que hoy día cumple primer año de aniversario. Con el maestro Tarazona a la cabeza. Este reconocimiento y homenaje y sobre todo reflexión es sumamente importante y mucho más aún hoy en día que nos encontramos en un país con crecimiento, con desarrollo, pero también que viene siendo afectado ante una situación de crisis económica internacional. Pero nosotros no nos achicamos ante esta situación, nosotros seguimos para adelante. Y el Congreso de la República más aún. Ustedes recordarán que fue el Congreso, en el 2006, que dio su primera muestra de apoyo a la juventud y lo dio al aprobar la primera ley en la legislatura, que fue la ley del concejal joven. Esa ley permitió que muchos de los jóvenes que están ahora presentes, algunos son regidores, de los 800 regidores jóvenes que existían, pasáramos a tener 1.800 jóvenes. Esto como ha contribuido en el país, ha permitido que sobre todo en muchas localidades existan jóvenes que lleven la voz de la juventud y que exijan políticas públicas locales en la zona. Yo les quiero dar un ejemplo. Villa El Salvador tiene un regidor y es un regidor con tal capacidad y liderazgo que ha conseguido que el alcalde le dé un 5% del presupuesto participativo de la municipalidad íntegramente a desarrollar las políticas que deseen y que hayan sido aprobadas por los jóvenes. Eso es algo muy positivo que nosotros tenemos que tener como ejemplo para poder replicarlo en nuestros distritos. Jóvenes, si nosotros nos hacemos visibles en nuestras universidades, en nuestros institutos, en nuestras casas, en nuestros municipios, en donde interactuamos todo el tiempo, vamos a poder exigir también espacio para recreación, estudio y para poder desenvolvernos mejor. Pero para eso es importante que ustedes mismos, que nosotros los jóvenes, nos hagamos visibles. Que no dejemos que las cosas pasen como si no fuesen importantes, sino que nosotros podamos tener palabra, opinión, que digamos sí estamos de acuerdo, o no estamos de acuerdo, me parece o no me parece. Porque es cierto que los jóvenes de hoy estamos mucho más capacitados, que tenemos mucho más acceso a la información, que tenemos mucho más acceso a las tecnologías, pero también es cierto que tenemos mucho más acceso a todo tipo de vicio. Y es cierto también que tenemos mucho más competencias que las generaciones pasadas. Es por ello que ustedes se tienen que esmerar, esforzarse muchísimo, porque nada es gratis. Y eso cuesta, pero vale la pena. Ese sacrificio, esa disciplina, ese orden, como nos lo muestran hoy día los jóvenes que están aquí presentes y que vamos a reconocer, no es sencillo, pero vale la pena todo el sacrificio, todo el esfuerzo que uno puede llegar a hacer para lograr las metas que queremos. Y en ese sentido, obviamente el Congreso de la República los va a apoyar. Yo, desde mi curul, como joven, como representante de la juventud, yo los voy a apoyar para seguir trabajando en generar mayores leyes para los jóvenes. Y hoy, muchas gracias, con la presencia de nuestro presidente, teniendo la presencia de nuestro presidente y de muchos colegas congresistas de diferentes vacadas, los quiero comprometer para que nos apoyen. Así como hemos logrado aprobar, por amplia mayoría, la ley de la carrera público magisterial, que viene mejorando muchísimo la calidad educativa en nuestras escuelas. También la ley de institutos superiores, gracias al apoyo de la presidencia de la congresista Senay de Uribe. Ahora necesitamos también sacar la ley universitaria. Y sobre todo, dentro de la ley universitaria, la ley de los 10 mejores estudiantes. Esta ley la vienen pidiendo los jóvenes, señor presidente. Y es necesario que le demos una oportunidad a la juventud que viene destacando, teniendo los mejores puestos dentro de las universidades, tanto públicas como privadas, de las 102 universidades que tenemos a nivel nacional, que puedan tener una oportunidad y trabajar en el Estado con una contribución dentro de su currículum, porque muchas veces nosotros sabemos que, por tener el currículum en blanco, por ser jóvenes, te dicen no, tú no tienes experiencia y te excluyen. Es por eso que esta ley de los 10 mejores estudiantes de las universidades va a permitir darle una oportunidad a los jóvenes más capacitados dentro de las universidades.